Y hablar del contexto histórico del tema Israel y Palestina, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿a qué punto de arranque nos vamos? ¿Cuál es el valor estratégico, geopolítico o de recursos que juega específicamente el Estado de Palestina y por qué es interesante para los diferentes imperios en los diferentes momentos históricos? En Oriente Medio, en Asia Occidental, no solo encontramos árabes musulmanes. Hay árabes cristianos, muchos coptos, muchos católicos, muchos ortodoxos. También encontramos drusos, que es una religión distinta, con elementos mezclados, y también grupos laicos, de los cuales luego hablaremos porque son importantes. Laicos, seglares, seculares, ateos incluso. Porque tanto desde el lado israelí encontramos musulmanes, israelíes o árabes israelíes, como que en el lado palestino encontramos laicos, ateos y cristianos que reivindican el nacionalismo palestino. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es básicamente un movimiento nacionalista. Nacionalista que entiende que los judíos son una nación. No todos los judíos son sionistas. Hay que hacer esta separación. Y creo que con esta separación se empieza a entender mucho del contexto que necesitamos para entender cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Tú entenderías al Estado moderno israelí como una democracia? No se puede entender tampoco el conflicto palestino-israelí sin los procesos de descolonización del mundo árabe, que se empiezan a desarrollar en Asia Occidental y en la península arábiga contra el Imperio Británico y contra el Imperio Francés. La cuestión es ¿por qué ahora? Y él plantea, primero, la primera hipótesis es que fue una falla en el servicio de inteligencia a Israel. El segundo es un autosabotaje por parte de Netanyahu para generar conmoción y algún tipo de producir un espíritu reunificante y nacionalista dentro de Israel. Entendiendo que, justo como platicábamos, que no todos los judíos son sionistas. Y tercero, que sea un sabotaje por parte de la inteligencia israelí para desmoralizar a Netanyahu. Entonces, más allá de entenderlo simplemente como un conflicto. Ah, es que históricamente Palestina quiere venganza contra Israel, ¿no? O quiere recuperar o quiere romper el gran campo de tracción que realmente hoy es la franja de Gaza. No, pero es que aparte hay factores internos dentro de la propia estabilidad de la soberanía de Israel que producen las situaciones necesarias para que esto falle. Este mapa, para que tengan una idea, los territorios en verde son los territorios que reconocen a Palestina como Estado. Una cosa que es muy importante, y lo mencionó Santi antes de que empezáramos el en vivo, es que este mapa coincide casi perfectamente escala 1 a 1 con la postura en el conflicto de Urrusia contra Ucrania. ¿Qué implicaciones geopolíticas tendría para un Estado como México reconocer a Palestina teniendo a Estados Unidos encima? De vecino. ¿Cuándo cesaría el conflicto palestino-israelí? Cuando exista un poder político, militar, geopolítico tan enorme que le interese terminarlo y lo pueda hacer.